Viernes próximo pasado se realizó la Asamblea General Ordinaria y bueno, se nombró la Comisión Receptora de Votos. Tengo los tres titulares que son Gary Martínez, Noelia Peralta y Daniel Sotelo y tres suplentes, los cuales se reunirán en los próximos días. Nosotros el día de mañana le estaríamos entregando la documentación requerida y bueno, depende de esta comisión del llamado a elecciones. ¿La fecha que se maneja o se espera que pueda realizarse? ¿O la idea cuál era? No, digo, no puedo tirar una fecha porque tal vez lo tomen como presión, pero no, no, eso lo decide la Comisión Receptora de Votos, se reunirán ellos y verán las pautas y ahí definirán la fecha de llamado. ¿Los informes fueron aprobados de la actuación de la Comisión? Eso quiero aclarar, la Asamblea, como toda Asamblea, digo, hay ripideces, discusiones, debates, pero fue dentro del ámbito normal, desde una Asamblea, los informes en freventos en la Asamblea, por mayoría no fueron aprobados, pero con los votos del interior, se sumaron los votos y los informes fueron aprobados en su totalidad. Así que, bueno, era lo esperado y, bueno, como todo, es importante aprovechar este ámbito, digo, de que esto es una elección, estamos todos de acuerdo, pero, digo, somos todos trabajadores, estamos en un gremio, digo, que siempre estuvimos, por lo menos en esta directiva, el tiempo que lleva, luchando y trabajando por los trabajadores, y, bueno, cuando tuvimos que debatir y ponernos firmes con el Ejecutivo, se hizo y se han logrado cosas muy importantes. Incluso en estos días estamos para firmar el convenio con el Ministerio de Transporte, IACE, y Adión en Montevideo por la nueva casa. Y, bueno, se viene trabajando y es el objetivo de esta comisión, que si bien termina el mandato, es lo que se vino haciendo y, bueno, esperamos que así sea.